Bueno, soy de abrocharse los cinturones porque faltan solamente unas cuantas horas para que culmine la famosa Expo de Autos de Chicago y hoy la temática es la familia. Muy propio para el día de hoy, un día feriado donde muchos pues están descansando. Y si se pregunta en cuánto comienzan los autos nuevos para una familia de siete personas, pues Jorge de Santiago está en vivo y nos tiene precisamente esa respuesta, Alfonso. Bueno, la respuesta es que dependiendo de los tipos de modelo como el que acaban de ver y las distintas marcas, algunos autos comienzan por encima de los 25 mil dólares. El Chicago Auto Show 2024 llegó para hacer historia. Ya tenía muchos años que no venía al auto show, me encanta, me gusta ver los carros muy bonitos y no, es algo que me emociona. Con nueve días de exhibición y una amplia variedad de marcas y modelos, el Chicago Auto Show 2024 ha tenido algo para todos. Pues estamos viendo los eléctricos y pues también que estén baratos. Calidad, tecnología, cómo se ve por dentro, fuerza, todo. Con cerca de mil autos en exhibición, los visitantes han podido disfrutar de una experiencia única y emocionante a bordo de autos eléctricos que se enfocaron en desbancar mitos sobre su potencia. Tienen más aceleración, tienen más fuerza y es disponible instantáneamente. Si usted se pregunta cuál es el costo de estos nuevos autos, les cuento que hay aquí un poco de todo y para todos los presupuestos. Por ejemplo, esta SUV Volkswagen tiene un costo comenzando en 28 mil 500. Tiene la capacidad de sentar a unas siete personas, incluyendo el conductor, y es de ocho velocidades. Pero si lo que usted busca es comodidad para toda la familia, Honda asegura tener la minivan perfecta. Por ejemplo, esta tiene un precio comenzando en unos 41 mil dólares y me dicen que tiene capacidad para siete personas. Si lo que usted busca es lujo, la marca Lexus asegura tener la camioneta perfecta. Esta comienza en 70 mil dólares y tiene capacidad para siete personas. Me gustaría que sea eléctrico y de gas. Tienes esa opción, pero prácticamente están poniendo los carros totalmente eléctricos, híbridos. Y yo tengo el entendimiento de que la pila dura 10 años. Por cierto, si bien este evento es divertido y entretenido, también lleva un costo. Así que dependiendo todo esto a las diferentes edades, pero los niños de cero a tres años de edad entran de forma gratuita. Zuli. Sabemos que el Aero Show concluye dentro de unas dos horas. Así que, ¿qué le recomiendas a esas personas que quieran irse ahorita para allá? Bueno, que vengan armados de paciencia. Los niños andan corriendo, wave to the camera, ya que están por acá. Los niños andan corriendo por todos lados. Así que tráiganse zapatos cómodos y vengan listos para soñar. Digan adiós. Compañeros, eso es todo por mi parte desde el McCormick Place. Ahora regreso con ustedes a los estudios. Jorge, gracias. Gracias.